hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a esta su casa a tejer con isabela en esta ocasión vamos a ver una linda muestra que se llama punto garbanzo es bonita es muy fácil de tejer no es reversible este es el revés y este es el derecho esta muestra es divisible entre cuatro y es muy aplicable en los diferentes tejidos como gorros bufandas suéter cobijas espero que les guste vamos a utilizar un hilo que no es tan grueso ni tan delgado y con unas agujas número 3 como es un punto son punto es un punto divisible entre cuatro vamos a hacer cuatro motivos 4 por 4 16 más los dos puntos de orilla empezamos desde el pulgar hacia el índice y volvemos al pulgar nuevamente pulgar índice y volvemos 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 siempre cogemos doble las agujas para que al tejer la primera vuelta no nos quede tan apretado y no se nos dificulte el tejido 16 12 19 20 20 24 22 25 25 mek zu Article 21 con punto revés a mis amigas que todavía no me conocen que es la primera vez que visitan la página las invito a que le den seguir para que no se pierdan ningún tutorial y a mis amigas que ya son fans de mi página las invito a que me den un like y me dejen su comentario que me digan de qué país me visitan porque yo sé que tengo mucho público en méxico en argentina el perú en chile colombia ecuador y en españa en europa también tengo muchos en italia y espero todos que me dejen un like aquí vamos a iniciar nuestro diseño la primera vuelta como les dijimos ya viene todo izquierdo la segunda punto revés un torillo vamos a coger aquí los tres primeros puntos los cogemos en punto revés tenemos aquí que recuperar estos que cogimos juntos los vamos a recuperar en el siguiente punto tejemos un derecho pasamos nuestro nuestra hebra por delante tejemos un revés pasamos nuestra hebra por detrás un revés un derecho perdón nuevamente tejemos tres puntos juntos con punto revés y tejemos un derecho y tejemos un punto derecho punto revés y punto derecho así hasta terminar la fila nuevamente revés tres juntos tejemos tres puntos en el mismo sitio en el mismo espacio en la misma cadena nuevamente cogemos estos tres puntos juntos y aquí le damos el espacio y aquí le damos el espacio tres en el mismo espacio entonces tejemos los tres por el mismo espacio y punto orillo revés la siguiente vuelta la vamos a tejer como este nuestro frente de nuestro tejido la vamos a tejer todo punto revés revés punto revés así hasta terminar la fila todos los puntos van en revés nuevamente las invito a que me sigan en mi página que me dejen un like que compartan que me dejen tu comentario para que así facebook les avise cuando vamos a hacer un nuevo tutorial lo mismo me pueden encontrar en el canal de youtube con el mismo nombre a tejer con isabel allí también les enseño muestras muy bonitas muy aplicables para los diferentes tejidos este es el punto revés y lo hacemos en esta fila la siguiente fila la vamos a tomar punto revés en esta fila vamos a empezar recobrando los puntos derecho izquierdo izquierdo o punto revés y derecho nuevamente la única diferencia es que para que nos vaya intercalando los dos garbanzitos punto derecho aquí recogemos nuestros tres puntos y nuevamente aquí en el siguiente recuperamos derecho revés derecho derecho todos por el mismo huequito nuevamente cogemos tres puntos juntos derecho revés derecho tres puntos juntos punto derecho derecho y derecho y tres puntos juntos punto y derecho izquierdo punto derecho o punto revés, hasta allí llega el diseño de la muestra y nuevamente iniciamos con punto revés, iniciamos a mirar el vídeo, nos vemos en un momentico que hayamos avanzado en nuestro tejido. Así queda nuestro tejido, es un tejido fácil, bonito y como les decía es muy aplicable, no es reversible, este es el derecho y este es el revés, espero que este tutorial les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Nos vemos! ¡Chau chau!